mi hermano yo que viniera que tu me ibas a dar no se que tu como te llamas? yo me llamo Elber Elber que? Elber Bronson que es lo que tu me ibas a dar esto no se que es lo que te yo no se mano yo no se mi hermano yo que tu venia para aca para darme algo que es lo que es y ese tapriti reloj esta viendo el reloj al otro y ese reloj donde lo sacaste? yo me lo gane en una carrera te lo ganaste de una carrera? y cuanto cuantos participaban ahí en esa carrera? era yo y los dos policias esta loco esta bien? esta bien? esta bien? en que le puedo ayudar? que es lo que necesita? mi hermano yo que viniera que tu me ibas a dar algo pasa algo yo no se que es lo que es pasa algo tu crees? yo no se tu crees que con esta vida que tu llevas de de delincuencia de vagancia de poco me importa tu no piensas en tu mamá? claro que como no va a pensar la vida mía la viejita y todo dia me lamentan por la calle que echa de tu madre echa de tu madre me lamentas cada rato me van lamentando como no va a acordarme y aparte de eso ayer mismo le regalé a la viejita le regalé esta boya fría fría 18 kilates la bola de fuego cuanto le costo? ah? cuanto le costo? echa si me agarra como 6 meses en la olla pilla reloj malo pilla reloj malo eh? la carrera mala tambien ah? echa esta fría mas duro que este e no si loco pero yo no entiendo con esa vida esa vida que tu esa vida que tu llevas de de despilfarro de delincuencia de robadera de abusar de los demas tu abusa de todo el mundo ey ey ese poco me importa esa frescura que tu tienes el abuso con los demas tu tu no se tu que vas a llegar a hacer en la vida? como que tu puedes hacer en la vida? dos cosas me explico ajá primero someter a la gente someter a la gente porque hay un man por ahi que dique media luna ajá ahora mismo yo soy dique cuarto de luna ya porque estoy empezando con estos meneteres me explico? ajá estoy empezando apenas una llena yo pienso algún dia pasame luce luna llena piya ajá ¡Ahhh!